801, One Shine 801, este es un buque de la prefectura naval argentina, detenga sus máquinas, detenga sus máquinas, One Shine 801, One Shine 801, stop and shine, we prepare to open fire on you, we prepare to open fire on you, over. Señal auditiva, señal luminosa, preparado para abrir fuego, un cuarto de las loras, fuego libre, ¡falto fuego! Gracias por ver el video.